Hola gente, es Parcheoto, el día de hoy un nuevo video para el canal, estamos en un juego Fatmate Que hizo un muchacho que trata de Michael Myers, nuestro asesino silencioso favorito Es como el de viernes 13, pero gratis, entonces lo gratis atrae a las personas Entonces, hoy jugaremos contra Michael Myers, mientras tenemos una toalla Por cierto, en este momento no van a escuchar la música original del juego Porque de pronto el copyright coge y ¡PA! me da un putazo Y no, no quisiera un putazo Bueno, mientras sucede toda esta cinemática inicial, un saludo a Sao El cual ha comentado en mi video anterior, y un saludo a Sepirón Beso para ustedes Si también quieren ser saludados, déjenme acá su comentario del juego que quieren que les traiga El juego que... que les pareció el juego Y su deliciosa suscripción, y los saludaré, se los aseguro Entonces, continuemos con este delicioso juego Ok, comenzamos Pues somos... Eh... Busca una salida Ok El juego está optimizado como mi culo Mi... 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 mi trasero Está optimizado más que este juego Y si le doy escape, me... me saca Así que... Me voy de aquí Creo que es como de sigilo Como evitar que Michael Mayer nos abuse sexualmente Y más porque andamos en toalla Aunque en un hospital Yo pienso, yo trabajaba en un hospital Yo pienso, yo buscaría un escarpelo Y se lo pondría en la ceja a Michael Mayer A ver qué me va a hacer Y sí, yo sé que le... que lo han disparado y demás Pero... es lo que pienso yo Es verdad, ese juego está tan mal optimizado Pero no importa No importa Aún así lo jugaremos sensualmente Me encanta como ella camina Es como... Ok, acá no hay nadie Que no hay nadie Eh... la interacción No sé si puedo abrir las puertas No sé Había que buscar una salida Voy a buscar la salida Antes de que llegue Michael Mayer Por cierto, Michael Mayer se teletransportaba ¿No? Si no estoy mal Bueno, supongo que es por aquí Interactuar Ok Ya salimos Por cierto El juego se los voy a dejar Puta madre Se los voy a dejar aquí en... Busco nada... Un camino para salir Eh... el juego se los dejaré aquí en la descri... Ay, amigo Tienes algo en el ojo Los dejaré acá en la descripción Para que por si algunos de lo quieren jugar Bueno, yo me voy a la mierda No por acá Yo me voy a la mierda Por acá tampoco No, no Me asustan más los suspiros de ella Que el mismo juego Ay, ay, ay 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 Acabo de escuchar a Michael Mayer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, amigo Tienes algo en el ojo Nada más Nada más para que lo sepas O cayó un asesinado No importa Amigo Creo que te dieron putazos Hasta nomás poderte Ok ¿Qué? ¿Qué es esa música? Dígame que alguien vio las patas de Michael Mayer Para allá Yo me voy Yo me voy Yo me voy A la mierda Yo me voy Yo me voy Yo me voy Y viene a la mierda Pues si él se fue para ese lado Pues yo voy a ser más inteligente que el promedio Y me voy a ir por la puerta que él llegó Estúpido Pero jeje, mir, mujer No se espante Él puede oír nuestro miedo Ahora Vamos a huir de él valientemente Como los hombres masculinos Que se Eh Mira El hospital O algo así Perdónenme inglés No soy tan bueno en inglés Así que disculpen ¿Saben qué? Si nos hace falta una pinche linterna Porque no veo Pero naíta es naíta ¿Qué hay acá? ¿No? ¿Solo sangre? ¿Sangre común y corriente? Ok Por cierto Michael Mayers Es uno de mis asesinos favoritos Para los que no lo saben Y tengo una foto con él Pero no la voy a mostrar Porque en ese entonces Estaba un poquito subido de peso Entonces me veo algo corto Entonces no, no la voy a mostrar Este es un asesinado A ver mamita Camine Yo, yo me guío por sensación ¡Ah! 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 Que grito tan masculino me ha salido Este hijo de puta Me asumití un susto Pero terrible Bueno, no importa Vamos a pasarnos este juego Como hombres de valor Por cierto ¿Qué opinan De lo de la tercera guerra mundial Y esas cosas? Yo, yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Si fuera a haber guerra Ya no se harán tiran bombas O a tonico Y, y lo siento por los de México Pero ellos sí están mal ¿Para qué no puedo pasar? Ok A ver Es Michael Mayers En últimas le cuento un chiste Y lo hago reír Y nos hacemos amigos Tranquilos No se asusten ¡Hable fuerte! Que tengo una toalla A ver ¿Qué hay aquí? Ok Solo puedo voltear La mira cuando Mi muñeca esté ¡Uy! ¡Es cinemática! Yo no puse ese sonido Yo no puse ese sonido Literal es el que puso El autor del juego ¡Oh! ¡Dios! ¡Un cerebro! He visto cosas más perturbadoras ¡Ay, Michael! Eres tan sensual Pero tan aterrado Digo Cosas masculinas Y, bueno Me explican por dónde mierdas Corre Michael Mayers O sea, no me diga Que me va a tocar devolverme Si me devuelvo por allá Me va a violar Ah, ok No, por acá puedo entrar ¿No? ¡Pinche juego mal optimizado! No importa No se preocupen Tranquilos Tranquile Le cuité Le manité De chocalolité Tiene que haber alguna cosa aquí ¡El violador eres tú! ¡Ah! ¡Escocia, Irlanda! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Uy! Estoy por acá, por acá No, por acá, ¿no? ¡Dios mío! Virgen de la papaya No quiero morir No quiero morir No quiero morir Allá viene ¡Ay, no quiero morir! A ver, lentejo No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir No mames El pendejo tiene poder De teletransportación ¡Hasta la próxima! Ok Perdone mis masculinos gritos Es que a veces se me Sale lo princesa A ver El bastardo ese Ya sabe que estamos en toalla Así que con más veras Va a venir por nosotros No se preocupen No se preocupen Bueno, el man mató al man ahí, ¿no? Entonces debe significar Si el idiota se puede teletransportar Esto no tiene sentido Para que huyo de él De todas maneras me va Me va a ¡Ay, no! ¡Mi cabezota! Me acaba de matar el pendejo Ah, bueno Pero estamos en un punto de control Vamos a escaparnos de este pendejo Aparece por acá ¡Hijo de la...! ¡Ay, Dios mío! ¡Mujercita! ¡Corre como perra! ¡Corre! ¡Corre, negro! ¡Corre! ¡Ay! No me va a tocar 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 Me voy a esconder Me voy a esconder ¿Acá dónde la vez pasada? Estoy seguro aquí Sé que estoy seguro acá ¡Cómo apago la linterna! Voy a mirar esta pared Se desapareció Excelente Ahora sabiendo esto Voy a ir sigilosamente Como la bella dama que soy Vamos a ir sigilosamente Y vamos a tener nuestro escape Michael Myers No nos va a hacer cosas tristes Si acá está el cadáver Acá aparece Volvemos y huimos ¡Oh, no! Tan huevón ¡Lo esquivamos! Ahí, a ver Es que me ofende Que el desgraciado pueda teletransportar Y yo solo tenga una toalla Vamos Si voy a morir Voy a morir como un hombre ¡Con toalla! ¡Ah! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Corre, mamita! ¡Quítate el cadáver de las huevas! ¡Ay, ajay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡No quiero morir! A ver Dígame que se va Ahí se va ¡Vete, pendejo! Se ha ido ¡Je, je, je! Michael está aquí Michael Se acaba de teletransportar Detrás mío Pero no importa No importa Lo que nos digan ¡Oh, la salida! ¡Ja, ja, ajay! ¡Ay, ay, ay! Michael Mayer Se va a ir a las pelotas A las re huevas Se va a ir a las ¡Ay, ay, ay! Vamos a hacer un último intento Antes de que Desinstale este juego De mi ordenador ¡Uy, uy, uy! ¡Qué enojado estoy! Ok Ok Esto es todo un troleo Para matarme Y asesinarme Pero no lo van a hacer No lo van a hacer Porque yo soy más listo Que una inteligencia artificial Ya lo van a ver ¡Ah! Sí, ya sé, ya sé Mamita, pero no desfiles Corra, mami Corra, mami Corra, mami Corra, mami Corra, mami Corra, 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 corra Y acá A nuestro cuarto de De, de, de pánico Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tranquilos Deja respirar así que me asusto Uy Tranquila Tenemos una toalla Nos vamos a agarrar bien Bien la toalla Y vamos a Cada vez que él venga Vamos a oír como hombres de verdad Aunque pensándolo bien Ya tengo una estrategia Con la cual finalizaremos Este suculento Y delicioso juego Eh Aterrador Sería, sería la palabra Se supone que por acá Yo voy saliendo Y el pendejo desaparece Por acá No, creo que es más adelante No importa No importa Tranquilos Tranquilos No preocupación Y me escondo aquí Acá haciendo el un braco Con la linterna Ahí Vamos a ver De cara de burro ¿Qué haces, cara de burro? ¡Chilín! ¿Hola? Se fue ¡Michael Myers está detrás mío! ¡Mamita, corra! ¡Mamita, corra! ¡Mamita, corra! No, mira atrás, sé que está detrás mío porque decía ¡Michael Myers está aquí! Y no, me voy a la vériga Ok Huyamos a la salida Y acá es donde nos quieren hacer el super mega hiper troleo Pero por acá está la salida No, por acá no Acá nos quieren hacer el hiper troleo de los cojones Por acá ¿Por acá qué hay? A ver Michael Myers es el asesino ¡Ay, ay, ay! Acabo de escucharlo Viene caminando por acá El baboso ese viene acá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, hijo mío! A ver Michael Tú y yo podemos resolver esto fácilmente Si te vas de aquí Y me dejas en paz Haré cosas deshonrosas ¿Qué? Tengo que sobrevivir ¡Ay, ay, ay! Se fue el mendejo ese ¿Qué querían hacerme la troleada? ¿Qué querían hacerme la troleada? ¿Qué listo soy? Oye, creo que se fue porque no quería hacer Bueno, él se lo pierde Obviamente esta salida va a estar cerrado Me voy por acá El baboso ese viene detrás mío Está detrás mío Lo puedo escuchar caminar ¡Pero mamita! ¡Corre, bebé! ¡Corre, bebé! ¡Sacó lo que tiene arena! ¡Sacó lo que tiene arena! ¡Uy, uy, uy! Que me mata No importa No importa, no importa Si él quiere matar ¿Por acá? No, por acá no es Tiene que haber una pinche salida Por alguno de estos lados Alguna puerta se tuvo que haber abierto A ver, a ver, a ver Piensa, sí Tengo que ser más listo que el promedio Aquí ya estuve Está al lado del asesino No, acá no me deja entrar Aquí no me deja interactuar con nada Ni una pistola ¿Quién es? Curry, tuts No sé qué ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mató! Y bueno gente Espero que les haya encantado el video de hoy Si es así no olviden darle like Compartirlo con sus amigos Y suscribirse Si les gustó el video Si no les gustó ¿No les pareció? Vayan a hacer esto Y darle a su culenta campanita Para no perderse nada de mi contenido Y no haciendo más Y muchas gracias Hasta el próximo video ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale!